Multimedios San Guillermo por el canal 4 de San Cristóbal y por la máxima. Siguiendo, pelota larga para que vaya Marco Mantovani. Primera contra, así Mantovani le pegó a Larco. Tenía todo controlado, Fagiano dejó pasar la pelota, pero ticó y barra y aválsamos. Pelota para Mantovani. Se viene la pelota para el ropero. Está adelantado, pero otra vez la aparición de Marquitos Mantovani. Abrió para Nico Díaz. Cambio de frente, lo busca a Aranda. Golpe de cabeza a las manos del arroquero Fagiano, pero interesante este arranque de Atlético. Muy bien, pasó entre dos. Sigue Velázquez, se metió en el área. Sigue Velázquez, Velázquez, pelota al medio. Y quedó larga para Mantovani y sale Fagiano. La corre Mantovani, pero llegaba justo el hombro 3, Wagner. La tocan hacia atrás para el hombro 4, Roldán. Que siga, dice Retamoso, que es jugada individual del ropero. Y la gana Atlético, viene el centro ropero. Gol, 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 del club Atlético Tostado. Otra vez la recuperó el equipo local desde la derecha. El centro perfecto. Y con el cuerpo apareció el delantero. El gol de Atlético. El centro. Uy, lo sobró a Ronald, pero se levanta el arco arriba. El travesaño le pegó. Ibarra. De jugar, rebota el número de Atlético. Velázquez que no puede, la recupera Ibarra. La salió muy bien el 10. Se viene Ibarra, le va a pegar al arco. Muy por arriba. Bueno. Allí va bien el remate. El Nacho. Seguridad. Allí está. Viene el centro que se va abriendo. Anticipaba por ato, pero no le pudo dar dirección. Allí va el número 4. Viene a marcar Aranda. Viene el centro. Pelota cruzada. De volar. Le pegaron. Desviado. Pero fue bueno el intento. Que estuvo allí. A lo medio campista que tiene este saquillón. Claro, para que no maneje el manón. Exacto. La tiró Roldán para el ropero. Allí va Kevin. Uno en el camino. Buena bocha para Mantovani. Mantovani. Gol. Gol. Del club atlético tostado. 25 minutos. Gran definición de Marcos Mantovani. Pero toda prácticamente el ropero Velázquez que la aguantó. Metió un estiletazo al corazón de los centrales. Y allí estaba Marcos Mantovani. Remate cruzado. Y al fondo de la red. Corta allí Mateo Fernández. Y ya pica Mantovani. Pica el ropero. Buena bocha de Mantovani. Para que vaya ropero. La aguantó. Se metió el ropero. El ropero. Le quedó atrás el ropero. Otra vez el ropero. Viene el centro. Rechaza la defensa. Le quedó a Aranda. Engancha a Aranda. Todo de atlético. La hizo muy bien Fernández. Cae. Nada. Dice Retamoso. Ibarra que pone el cuerpo. La gana. Pivotea Valdizone. Pelota al medio. Para la rea. Sigue la rea. El remate. Un tirititito. Le salió. Sí. La rea. En dos tiempos. Hay cinco en la barrera. Allí va el silbato de Retamoso. La rea. Pegaba en la barrera. Y se fue al córner. Comentarista. ¿Qué número? El silbato de Retamoso. Viene el centro. Los pasó a todos. Lo que se perdió Wagner. Entrando por el segundo palo. Solito. Solito. El silbatazo del árbitro del partido de Fernando Retamoso. Indicando la finalización de esta primera parte. Gana Atlético. Gana local. Dos por cero. Suena el silbato. Señoras y señores. Arranca. El segundo tiempo. Gana el verde. La tiene el Brian. Allí va Ocampo. El 17. Que amaga. Línea final. Sigue Ocampo. Viene el centro. Le pegó. Con el Juanete. Brian. Sigue jugando en esas posiciones. Ya con cartón amarillo. Atención. Se viene el flaco. El flaco al medio. Para Ocampo. ¿Por qué no siguió el flaco de María? Me pregunto. Tenía para meterse. Creo que está dentro del arco. Creo que sí. Allí va Ibarra. Pero también para Leiva. Y por acá viene Bálsamo. Y no lo vieron. Sigue Leiva. La tira larga. La gano Valdizzone. Sigue Leiva. Ahí saque del arco. La maneja Unión. Buen regate de la Rea. Intenta superar la marca. Sigue la Rea. Línea final. Viene el centro. Valdizzone. Riva del travesaño. Primera chance. Se clara de peligro de gol. Allí va Ezequiel. Sigue la Rea. Buscará a Valdizzone. Sigue la Rea. Engancha. Pasa. Sigue la Rea. Viene el centro. Bálsamo. Riva del travesaño. Segunda jugada. Da indicaciones. Nadie se acerca. Pelota larga. Para que pique. Habilitado. Benítez. Benítez. Gira a girar. Sigue Benítez. Sigue Benítez. Viene el centro. Le pegó muy fuerte. Benítez al centro. Atento la defensa de Atlético. Y Nico Díaz que la tira larga. Y Ocampo está habilitado. Y por el otro lado la pide de María. Engancha. Ocampo. Ocampo. Pasó uno. Se metió en el área. Sigue Ocampo. Ocampo. Ostra. Está brillando Ocampo. García. Ocampo. De primera de María. Se metió en el área de María. Y ajustó el cierre de Porporato. Y ahora corre Ocampo. La abrió para la rea. Allí está Ezequiel. Viene el centro. Cabeceaba Benítez. No le pudo dar dirección a Isaac. Desde el arco que favorece al equipo local. Hay córner para Unión. A Benítez ya retamoso. Hay dos en el balón. Pero uno se aleja. Viene el centro. Valdizone. Gol. Wagner. Gol. De Unión Cultural y Deportiva de San Guillermo. El tres. Cristian Wagner. A los 48 minutos. Después del córner desde la derecha. Valdizone que la rozó. Apareció Wagner. Para vencer la resistencia. Del Nacho Venegas. Y darle el descuento a Unión. Comentarista. Sí. Encontró justo una pelota ahí. Que pasó entre medio todo. La tuvo que empujar. Porque creo que estaba dentro del área chica. Vivas. Y le queda la pelota a Unión. No habrá más tiempo. Señoras y señores. En el minuto 49. Suena el silbato de Fernando Retamoso. Indicando la finalización del partido. Ha ganado Atlético. Ha ganado el local. Ya.